Novedosos trabajos, sorprendentes resultados y creativos están, tuvo la final del tercer interescolar de ciencias realizado por la facultad de ecología y recursos naturales y la dirección de interescolares de la universidad Andrés Bello. Los alumnos provenientes de diversos colegios del país presentaron investigaciones de alta complejidad abordando temas relevantes para la juventud actual, como por ejemplo la contaminación bacteriana que provoca el uso del piercing, los que fueron evaluados por un selecto jurado científico del ámbito privado y público. La sensación al igual que otros años es de pleno entusiasmo, fundamentalmente por el compromiso de los colegios, tanto por profesores como por los alumnos. Ellos en general participaron con mucho entusiasmo dentro de este interescolar, tanto a nivel de stands como por la calidad de las presentaciones. La participación fue en grupos conformados por un mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes. Se dividió en dos niveles, el A conformado por alumnos de primero y segundo medio y el B, categoría tercero y cuarto medio. Este año tuvimos un poco más de 100 proyectos presentados en las categorías A y B, realizados en las menciones contaminación, energías renovables y recursos marinos y la verdad es que estamos muy satisfechos porque año a año la convocatoria interescolar ha ido aumentando, o sea son más los trabajos de investigación que desarrollan los colegios y por otro lado además tenemos una diversidad de colegios participando, colegios del norte como Copiapó, tenemos colegios de la cuarta región, de la Serena, tenemos de la quinta región, obviamente la región metropolitana y también tenemos colegios por ejemplo de Chillán y mucho más al sur de Coyipuy. Con la intención de generar espacios de intercambios de conocimientos en torno al desarrollo de un proyecto científico es que nuestra casa de estudios desarrolló esta actividad. Como iniciativa rechora, ojalá que vaya aprendiendo y que se vaya fortaleciendo, se vaya cimentando porque es una, o sea, y en ese sentido además que vaya fortaleciendo la capacidad científica de la gente. En el nivel A, el primer lugar lo obtuvo el Colegio Jerónimo Rendit de la Serena, el segundo fue para el María Auxiliadora de Valparaíso y el tercer puesto para el Sidney College de Chillán. Mientras que en la categoría B, la primera posición fue para el Instituto Luis Campino de Providencia, seguido del Liceo Marta Donoso de Talca y el Colegio España de San Vicente de Tahuatahua. Nuestro trabajo se basó en la bioremediación de humedales de la cuarta región de Coquimbo, un problema de contaminación que ya a esta altura ya está pasando a ser grave. Nosotros nos dedicamos al estudio de esta contaminación y encontrar una solución, lo cual pudimos hacer en este proyecto. Nosotros investigamos sobre la contaminación acústica, los problemas que causan y encontrar un material desechable, bajo costo, que se puede implementar en todos los lugares. También se distinguió al Colegio Santa Juliana de Recoleta con el Premio de la Innovación y al Colegio Jerusalén de Lampa por tener el mejor stand. Con esta actividad se logró promover el interés por el conocimiento y las habilidades científicas de los estudiantes y así mejorar la calidad educativa en esta área.